Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial desde Arequipa para todo el país. Así es, estamos ubicados nosotros en estos momentos en la parte alta del distrito de Caimax. Y es que el último viernes los delincuentes han aprovechado de que hubo un apagón en diversos distritos de Arequipa y en este pueblo, lógicamente. Estamos con la señora Victoria Aymara, para que nos pueda dar a conocer, porque ella es presidenta de la Olla Común, la Olla Común Cristo Rey, precisamente, y todo lo que le han robado. Señora Victoria, ¿qué le han robado estos delincuentes aprovechando finalmente el apagón? ¿No? Ocurrió el último viernes. Ante todo, muy buenos días, Radio Exitosa. Sí, hemos sufrido un robo acá en nuestra asociación. Nos han robado aceite, arroz, azúcar, conservas de pesteo de atún, fideos, frijol, unos cuantas bolsas se han llevado, hojuelas de avena también se lo han llevado, leche evaporada, toititos se lo han barrido, lentejas también se lo han llevado, mezcla de harina extruida. El arroz, el azúcar, ¿qué es lo que más entiendo sal y utilizan? ¿Cuántos sacos aproximadamente, por ejemplo, de arroz se habrán llevado? Al mes, en el arroz nos traen 153 bolsitas, ¿no? Chiquitas, en todo caso. Sí, por estas grandes de un kilo, ¿cuántas serían? Sí, en cada bolsa llegan a 30, 30 bolsitas en cada paquete, entonces por lo menos se han llevado unos a 25. 25 sacos, en general, estos de 50 kilos de arroz. Sí, 25 sacos. ¿Situación similar también de azúcar? Sí, sí, igualito el azúcar, igualito del azúcar, de la leche, son por lo menos... ¿Esto era para cuánto tiempo de abastecimiento de esta olla común? ¿Hasta cuándo tenían estos alimentos? Teníamos hasta abril, hasta más todavía, porque nos estábamos ajustando harto, porque todo esto recién nos iba a tocar este año, este Cali Warma que nos está entregando el municipio, nos iba a tocar recién este año, íbamos a empezar, pero por la exigencia de mi persona, gracias a Dios les ha interpidado, se ha puesto mano... Le trajeron todos los alimentos, ¿no? Nos trajo el año pasado, sí. Es algo lamentable. Señora, ustedes están diciendo mayor seguridad, porque aquí están olvidados, no conocen, no están en el mapa prácticamente de este pueblo. Eh, no, pues sí, buenos días, de verdad y exitosa. Nosotros aquí, la Asociación Villa y Colegio Transoceánica, no existimos en el mapa de CAIMA, por lo tanto, no nos hacen caso, no hay seguridad por parte del municipio, por parte de la comisaría de Dian Valdivia, no tenemos seguridad, tenemos niños, tenemos señores, tenemos ancianitos, nosotros cruzamos aquí, desde el paradero de Pioneros, Embajada de Japón, cruzamos todo el barranco, nosotros cargados de niños, jalados de niños, de niños de la escuela. No nos, no hay movilidad por nuestra zona. Exigimos seguridad, de la mayor seguridad de todo lo que es municipio, también de la comisaría de Dian Valdivia, por favor, exigimos seguridad. Correcto, señora, muchas gracias. Bueno, este es el panorama y la triste historia, al que menos tienen en un pueblo muy alejado, como es esta asociación biecológica y el comedor o la olla común Cristo Rey, les han robado gran cantidad de alimentos de primera necesidad, sus dos balones de gas y ahora está muy escaso también la leña, porque está escaseado el gas, se ha subido demasiado el gas y la única forma es cocinar a leña en estas ollas comunes que han sido víctimas de la delincuencia. Alguna forma de ayudar a esta olla común, Richard, algún número, alguna cuenta, de repente esta situación motiva, genera solidaridad, no solo en Arequipa, sino en todo el sur y en todo el Perú. Una pena, definitivamente, delincuentes sin escrúpulos, sin ningún tipo de alma, son capaces de robar lo poco que tiene la gente, que ni siquiera es de propiedad privada, sino para uso común y beneficiar a las personas en esta olla común. ¿Algún número de teléfono para ver si pueden registrar ayuda, Richard? Sí, a ver, señora Victoria, un número telefónico donde se puedan contactar cualquier persona que quiera poderlos apoyar, ayudar. Sí, mi número es 9914-21-365. Reiter, por favor. 9914-21-365. Correcto, ese es el número donde pueden apoyar a todo el país. ¿Tiene YAPE? Sí. Es con YAPE, que se pueden apoyar de cualquier parte del país, ¿no? Sí, sí tiene YAPE ese número. Correcto, a través de ese número, en todo caso, se puede dar el apoyo para esta olla común ubicada en la parte alta del distrito de Caima. Esta es la información, Manuel, desde Arequipa, Richard Calcina, para Exitosa Perú.